Música Que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela Yo no sé, pero por la duda, no dejemos a este masa sin cantera, por la duda Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria ¿Qué haces con lente oscuro, pelotudo? Tiene una explicación, ven estas ojeras, es porque no dormí, porque, bueno ¿Alguien puede dormir en este país? Lo primero, le pedíamos al gobierno más salario, más salario, bueno, cumplió con la primera mitad Masa, ya está, falta alario, pero masa ya está Este chiste es malo, incluso escrito, no funciona, pero bueno, suma, es malo pero suma Es malo pero suma, como hacer Lo que grabamos ayer como rumor se terminó de confirmar casi mientras el programa se estrenaba O sea, el noticiero de ayer se estrenó, en parte ya viejo y en parte aún actual porque los clásicos no pasan de moda Y si hay algo clásico en el peronismo es la rosca La rosca es al peronismo lo que la fuga de capital es al macrismo O sea, no es el eje programático, pero es lo que mejor nos sale El peronismo es como la mesa de Pascua, sin huevo y sin rosca, y no tiene gracia Sergio Mas es el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura Y están todos los medios, los del palo, los de la oposición Tirando teorías y tirando frutas sobre quién ganó y quién perdió dentro del frente de todos con esta designación Bueno, mi teoría, la que más perdió fue la oposición Que perdió la centralidad de la agenda que se había ganado con su corrida agrogarcambiaria criminal Que perdió argumentos también para sostener su teoría de un peronismo acabado o en retirada Y que perdió aceite en las reacciones, como hacía mucho que no pasaba De verdad, hacía como casi dos o tres horas que no derrapaban tanto Milay sugirió que la crisis no se arreglaba con política ¿Con qué le va a arreglar? Patricia Bullrich, que tiene más transferencia que un Corsa Anabel Fernández Agasti Dixit, dijo que Masa no genera confianza No, si vos un montón Y Nidenoff, el senador de Formosa, dijo directamente Masa es Cristina, o sea, el nivel de confusión es total En la Nación Masa hablaban de Masa como la nueva marioneta Y en general el tono de los medios hegemónicos hoy es de enojo Bueno, si están enojados, me sirve La designación de Sergio Masa como superministro es Primero una construcción fenomenal del propio Sergio Masa que vio el momento Crisis cambiaria, problemas con el campo, valga la redundancia Y una subida de bonos argentinos el miércoles Antes de que nadie llegara a explicarla en relación al contexto internacional y a los anuncios de la banca estadounidense Un curioso nado independiente sincronizado Instaló como producto de la confianza de los mercados en el posible desembarco de Masa Maravillosa jugada Luego el nombramiento fue consensuado con Cristina Y si bien la versión oficial habla de un consenso albertista La renuncia manuscrita de Belis no da la impresión de que al albertismo le haya caído muy bien Esta reorganización del espacio político Que busca ante todo algo de fuerza para ver si frenamos la locura inflacionaria Y en principio la primera medida antiinflacionaria de Masa ya fue un éxito Porque le bajó el precio a Belis Lo abarastó Y a Daniel Scioli también La apuesta del frente de todos es a tranquilizar al sector económico que promueve la devaluación Y también le plantea un desafío a los editorialistas de la nación Que ahora se las tienen que ingeniar para seguir sosteniendo que el gobierno adoptó el manifiesto comunista Y tiene a Masa en el gabinete Es fuerte Porque si es verdad que adoptamos el manifiesto comunista El super ministerio otorgado a Masa es como para que nos quiten la patria potestad Es como adoptar el estoicismo y ponerte de super ministro a Epicuro Ah, que culto ese chiste Hay que ver si con esta decisión el agrogarquismo argentino frena un poco su ambición de hipercapitalizar la renta agraria y financiera O si Masa mismo tiene capital político como para frenar o moderar esa ambición El frente de todos tiene tres urgencias que tienen que ver con ese sector destituyente Por un lado tiene que frenar la corrida cambiaria que ese sector destituyente generó Por otro lado tiene que estabilizar los precios que ese sector destituyente desestabilizó Y tiene que asistir a los más golpeados que son los más golpeados por ese sector destituyente Sin esas tres cosas será imposible recuperar gobernabilidad La herramienta para esa recuperación hoy es este cambio de gabinete Que obviamente enoja a muchos sectores del cristinismo más duro Del capitalismo lo más humano posible que propuso Cristina en sus gobiernos Pasamos a esta pragmática neoliberal lo más peronista posible que sería Sergio Tomás Justo cuando los ánimos indicaban que para la próxima elección nacional queríamos menos sapo que pileta de la reta Viene este super ministerio a super recordarnos que el momento requiere de todas las herramientas posibles Que le estemos reclamando a un gobierno peronista que en esta última etapa Finalmente privilegie el afán de dignidad del pueblo y no el afán de acumulación especulativa de los agrogarcas Es ciertamente desesperante Pero que el gobierno finalmente muestre capacidad de reacción y de modificación profunda de su rumbo Y bueno, sí, genera una esperanza Que se haya ido Vélez también genera esperanza Por cierto, despedimos a Gustavo con este listado de logro que preparamos especialmente Un gran trabajo de producción Muchas gracias a Gustavo por los servicios prestados Gracias por haber conseguido todo esto El Frente de Todos tiene una nueva oportunidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores Cristina lo había dejado muy arriba Macri lo bajó muy, muy abajo Alberto logró recuperarlo unos puntitos Pero las últimas corridas inflacionarias lo dejaron al borde del macrim Del abismo Bueno, es lo mismo Del macrim Del abismo Es lo mismo Alberto Fernández designó a la saliente ministra Silvina Batakis al frente del Banco Nación En reemplazo de Eduardo Hecker Hecker perdió su puesto Pero no reaccionó mal Ni nada parecido Porque hay sospechas De que al igual que nosotros Él tampoco Sabía que estaba ocupando ese puesto Batakis duró 24 días como ministra de Economía Mete un decreto que impide que nuevos trabajadores ingresen al Estado Hasta que se termine esta gestión Gracias Che Era lo que necesitábamos Gracias No vaya a hacer cosas Que alguno de los nuestros quede más o menos protegido No, no, gracias Ordenó un poco el escenario post-renuncia de Guzmán Se bancó la corrida cambiaria Viajó a Estados Unidos Arregló un par de cosas allá Se le demoró el vuelo de regreso Y cuando regresó ya no era ministra O sea, pésimo servicio de la aerolínea Pésimo Qué clase de avión te toma Que cuando aterriza el país ya no es el mismo Masa comenzará a designar el lunes A los funcionarios que lo acompañarán en su gestión En el nuevo ministerio que incluye las áreas de economía, desarrollo productivo y agricultura Ganadería y pesca Hay una danza de nombres, onda bailando por un cargo Pero el clima ciertamente cambió Cambió La CGT mandó su apoyo Los gobernadores también Y el payas senador Cordobés Luis Juez Quedó haciendo chistes pavos en la televisión O sea que digamos que se recuperó cierto clima de normalidad ¿No? Masa todavía hoy es presidente de la Cámara de Diputados Va a convocar una sesión especial el martes Para tratar su renuncia o su licencia Y para elegir al nuevo titular de la Cámara Baja Que completará su mandato hasta fines de diciembre También hay una danza de nombres acá Más acotada porque el presidente o la presidenta de la Cámara Debe ser un diputado o una diputada O sea, Juan Guaidó se había entusiasmado Hasta antes de conocer esta parte del reglamento Pero ya le explicaron Guaidó no puede ser presidente de la Cámara de Diputados de Argentina A pedido de Alberto Fernández Daniel Scioli volverá a la Embajada Argentina en Brasil Un puesto que se encontraba vacante Desde que Scioli había asumido el Ministerio de Desarrollo Productivo Hace apenas un mes y medio O sea, no habían nombrado reemplazantes Daba para sospechar que algo se veían venir Otra evidencia de que algo se veían venir Dicen que Scioli al subirse el avión en Brasil Hace un mes y medio Se dio cuenta de que había dejado la calefacción prendida en el departamento Y dijo, no importa Vuelvo enseguida Además, Mercedes Marco del Pont Dejará su cargo como titular de la AFIP Y reemplazará a Gustavo Vélez Como secretaria de Asuntos Estratégicos El nuevo titular de la AFIP es Carlos Castañeto Un dirigente de Colina cercano a Alicia Kirchner O sea que acá sí, gol de Cristina Otras cosas que tenés que saber en este viernes El Banco Central de la República Argentina subió en 800 puntos básicos La tasa de interés referencial Hay que recuperar reservas a corto plazo Otro interés que subió mucho es un interés de la oposición El interés en cómo generar un golpe de Estado Biden y Xi Jinping hablaron por teléfono sobre Taiwán y Ucrania No se entendieron un pomo Porque Xi Jinping habló en chino Y Biden habló en gaga La Asamblea General de la ONU Declaró derecho humano el acceso a un ambiente limpio y saludable El gobierno de la provincia de Córdoba Estudia declarar ambiente limpio y saludable Al monte incendiado Al asfalto Y a la soja glifosateada Se desacelera la economía norteamericana Pero el gobierno yanqui niega recesión ¿Quién se cree que somos? ¿Latinoamérica? No, en Estados Unidos no hay recesión España empieza a tratar el impuesto a las empresas energéticas Y entidades financieras O sea, el camino a España suela 2.386 son los días que Milagro lleva como presa política 964 durante este gobierno Mientras tanto, el Poder Judicial se nos sigue riendo en la cara Pepín Rodríguez Simón, la mano derecha de Macri O sea, la mano que mece la maca La mano que rasca las bolas Permanece prófugo de la justicia argentina Desde el 8 de diciembre de 2020 Son 598 días En este día y cada día Libertad a Milagro Sala Y prisión a Pepín Rodríguez Simón Rieron amas no poder Hicieron bromas En Colombia, la coalición de Petro presentó el proyecto de reforma constitucional Para modificar el Congreso A ver, Argentina Todos modifican su constitución menos vos En Perú, Pedro Castillo cumplió su primer año de gestión Tuvo tantos cambios de gabinete Que es prácticamente el único De la gestión que cumplió un año de gestión En todo el gobierno Es el único Castillo resistió dos mociones de censura Que buscaban su destitución Y en este año pasaron por el gobierno 59 ministros 50 Belis, Belis No podés ser ministro en Perú No podés Bueno, probás Que sí El movimiento solidario Puentes de Amor Convocó para el domingo A una caravana mundial Contra el criminal bloqueo económico De los Estados Unidos Contra la isla La convocatoria se concentrará En el área de Coral Gables En Miami Y se replicará En diferentes lugares del mundo Como Argentina En Buenos Aires Hay caravana Bélgica, Brasil, Canadá, España, Italia Japón, México Y Sudáfrica Contra el bloqueo Siempre Peroncho de Liberia Es un noticiero a la gorra Si nos querés ayudar A sostener este proyecto De información libre Justa y soberana Entra a peroncho.ar Muy berreta Lo de Pablo Rossi No importa cuándo Escuches esto No importa cuándo veas esto Siempre es muy berreta Pero hoy es más berreta aún Escribió en Twitter Ejecutivo de Banco de Inversión De Estados Unidos Hace dos días Vino a pedirnos Un acto de fe Una ministra Que nos dijo Tenía el apoyo pleno Del gobierno Nos enteramos hoy Que la despidieron En el avión Esperamos una explicación Oficial Por esta falta de respeto Que nunca he visto Coma Nunca Si te recreo Pablo Fuente de Times New Roman Fuente de los deseos Un ejecutivo imaginario De un banco de inversión Enojado con el gobierno Por una reunión Que no existió Porque Bataki No se reunió En Estados Unidos Con ningún ejecutivo De ningún banco De inversión Más de 500 mil personas Visitaron Tecnópolis En lo que va De la temporada De invierno Es un éxito absoluto Y es otra clave Para que el gobierno Entienda Cuál es La posibilidad De éxito De la gestión Recuperar Y mantener Lo que había hecho Cristina Con eso estamos Tecnópolis Que es la metáfora De lo que hay que hacer La FIP Y el Ministerio de Trabajo Cayeron a la exposición De La Rural Y ¡Oh sorpresa! Bueno No, no fue tan sorpresa Había trabajadores en negro Y niños trabajando Y decir que suspendieron La suelta de esclavos Porque si no hubiera sido Un escándalo aún mayor En la misma exposición rural Hubo desfiles de fachos Macri les aconsejó No liquidar la soja Y Elisa Carrió Dijo lo contrario De lo que les había dicho En 2018 En 2018 dijo Hagan patria Liquiden la soja Ahora les dijo Hagan patria Cuiden su dinero Cuando gobiernan ellos Quieren que los agrogarcas Liquiden la soja Cuando gobierna el peronismo Quieren que los agrogarcas Liquiden al peronismo El creador de las piletas Pintadas en el piso O sea Las piletas que tienen La misma profundidad Que Alejandro Fantino Y que están igual de duras Inventó algo Para responder a los reclamos De falta de espacios verdes En la ciudad autónoma De Buenos Aires Árboles de metal De color verde En las plazas Es increíble Empezaron por las piletas falsas Y bueno Se fueron por las ramas Pero además Se cayeron con la primera brisa fuerte Los árboles No duraron ni una semana Llamó Batakis Y dijo que esos árboles Duraron poco Todo trucho Hacen Todo trucho No solo son árboles truchos En tanto No son árboles También son De mala calidad O sea Son árboles truchos Truchos Son como el título De ingeniero de Macri Es como lo más trucho que hay Llega la construcción colectiva Del chiste Al Peroncho de Liberi La consigna es ¿Cómo darte cuenta De que Sergio Massa Está queriendo manejar La economía De tu casa? Puesto número 3 Dice el pollo Las primeras palabras de Massa Como ministro Sé que estás ahí En tu casa Haciendo patria Desde hace rato Pero ¿No querés que vayas Y te cocine unos panqueques? Puesto número 2 Pedí Andrés Dice Te aparecen cámaras Hasta en el baño Justo cuando leías El nipur de la gaya Y puesto número 1 Dice Leandro Porque me escriben por Whatsapp Un mensaje Leandro ¿Estás ahí? ¿Cómo quedó el taja ahí De Massa? No estuvo tan mal entonces Para el lunes La consigna es Nuevas atracciones De la exposición rural De Palermo Participa Y te leemos acá En el único noticiero Que todos los días Te informa Te informa Porque te regalamos libros Te pone alegre A pesar de que muchas veces Las noticias son más tristes Que consumir la nación Más no irónicamente Y te invita A una construcción colectiva De verdad No sé Qué más querés No sé La tomo haciéndolo viernes Con ojeras Sin dormir No sé Qué más querés Dame la AFIP Si no te sirvo Volvemos el lunes Porque mañana es sábado Y mañana es mejor Si nos estás viendo Desde el exterior Y nos querés mandar Un chori dólar Que no sabés Cómo lo vamos a recibir La fiesta Que te vamos a hacer Si recibís un chori dólar Un euro abrazo Entra a peroncho.ar Que tenemos la gorra internacional Con Paypal Pay pago Pal compañero O sea Te lo está diciendo El sistema mismo Te está diciendo Tenemos que ayudar A este Pero ahorita Es que está en Córdoba ¿Entendés? En Córdoba Hacemos esto O sea En peroncho.ar También está la información De los próximos shows Se viene uno en Pacos Ahí en la calle Talcahuano En la Cava Un bar súper militante Vamos a pasar bomba Después viene Joe En Unquillo Después viene Joe En Neuquén Es una gira De cosas Que quedan cerca Si yo estoy en Buenos Aires Unquillo Neuquén En fin Voy en bici Gracias a quienes Nos ayudan a sostener Esto todos los días Mejor dicho Gracias totales Soy Emanuel Rodríguez Perocho Graciosos y valientes Siempre Por favor Les pedimos Guarden los 20 mil millones De dólares que tienen Así podemos seguir diciendo Que este es un país pobre Necesitamos que guarden Esa plata Hasta que ganemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!